Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigas dentro Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte, tú es la montaña Y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, ni rayo de luna Que tú te vayas, que tú te vayas Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte, tú es la montaña Y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, ni rayo de luna Que tú te vayas, que tú te vayas